Eso fue espantoso Adivinen quién es la nueva asistente del entrenador en el banquillo Felicitaciones, al menos uno de nosotros tiene trabajo ¿Qué? ¿Ninguno consiguió empleo? No era realmente lo que esperaba ¿Qué tan mal podría irle? Solo era una entrevista ¿Recuerdas la vez que Johnson me bajó los pantalones frente al equipo de fútbol? Esto fue peor Fuimos a buscar trabajos de medio tiempo, fue como la inseminación española Creo que te refieres a la Inquisición Española Como sea, viejo, fue horrible ¿Cuáles son mis peores defectos? No me contratarían Yo les dije los míos ¿En serio? ¿Cuántos eran? Diecisiete Oh, rayos, tenía que mentir Chicos, la respuesta correcta es a veces trabajo demasiado Gracias, esa información pudo haber sido útil hace unas dos horas No estamos haciendo nada malo Este sujeto me desespera ¿En serio? No tiene nada mejor que hacer que sospechar de cualquiera que tenga menos de treinta Para tu información, también trabajamos aquí Técnicamente aún no ¿Recuerdas? No puedo creerlo, voy a tener que trabajar aquí sola, otra vez Oh, viejo, teníamos todo el verano planeado, ahora nunca podremos vernos Esto es increíble, ¿vieron al chico del estereo Choza? Hasta él tiene empleo y lleva una espada de juguete al trabajo Podría tocar la guitarra en el subterráneo para ganar dinero ¿No había la nueva falda de volantes en tu talla? Sucede que fui a buscar trabajo en varios sitios y no me contrataron en ninguno Supongo que ya no quedaban vacantes de compradoras profesionales Eres tan mala Mejor lo intentamos de nuevo antes de que solo quede el...